Música Yo lo que fui a, no, yo fui a buscar la comida, pero ella me dijo que no estaba y ella me dijo, Ramón, tú vas a asco, porque estabas bebiendo, pero no fue más de ahí, no hubo paz, ella está por ahí. Bueno, me traje porque el hijo mío puso la denuncia, pero yo no le hice, chequera, usted sí, dígase lo que sí, pero no le puse la mano.